Para una rumba completa, ahí jamás debe faltar Los tres tambores que tienen el sonido original Los cueros tienen la fuerza y el sabor universal La con el quinto y la tumba son los que te hacen bailar La con el quinto y la tumba son los que te hacen bailar La conga madre del ritmo, la tumba su hija mayor Y el quinto que se presenta para la improvisación Cuando tú sientas que el alma se quiere desahogar Combina los tres tambores y prepárate a gozar Combina los tres tambores y prepárate a gozar ¡Vámonos! Quinto conga y tumba, quiero ser Quinto conga y tumba y quem-Ven Quinto conga y tumba y rumba Sandunga, pa' que lo baile usted Quinto conga y tumba, quiero ser Son los tres tambores El complemento perfecto Para mi bebé Quinto con gaitumba Quiero usted Quinto con gaitumba Quiero usted Quinto con gaitumba Y bebé ¡Divíselo! ¡Vamos a ver! ¡Mira cómo suena el quinto con gaitumba! ¡Mira cómo suena el quinto con gaitumba! ¡Hierro! 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 ¡Ya no se ve! ¡Hierro! 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 Toconda y tumba, quiero usted 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 Toconda y tumba, quiero usted